¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles desde la tierra del campeón guatemalteco. Desde Guastatoya en El Progreso, el campeón debuta en este torneo clausura de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco recibiendo al cuadro del Deportivo San Arata en la primera jornada. Ya se dieron sorpresas. Ayer los peces Vela estaban ganando y terminaron, no, estaban perdiendo y terminaron empatando. Todavía lo lograron. En los últimos 10 minutos cayeron los últimos dos goles. Sacachispas de Chiquimula ganó el Clásico de Oriente Edson Hernández 1-0 para que los muteros consiguieran su primera victoria en este torneo clausura. Cobán Imperial derrotó hace unos minutos al cuadro de Municipal. Anotación de Pedro Altán, dicen que no hay peor cuña que la del propio palo. Y acá Aguas Tatoya que se para de esta manera con Adrián Delemos, Omar Domínguez, José Latoña Márquez, Maximiliano Lombardi, Aarón Navarro, Jorge Vargas, Rubén Darío Morales, Marvin Ceballos, Wilson Pineda, Luis Landín y Denilson Sánchez. Ese es el once que manda Willy Coito Olivera del campeón nacional que ahora va a ir a buscar a su cuarto sol. Con San Arate, con Brian Mejía, Josel Piedra, Christopher Ramírez, Albert Barrientos, Leandro Bazán, Aslin Rodas, Obed Pinto, Kevin Palencia, Luis Rodas, Orlando Moreira que es el capitán y Jonathan Morán. Este es el equipo que Matías Tandajelo envía hacia el terreno de juego en esta cancha extraordinaria de verdad, en donde hoy el campeón debuta y pone en juego su corona. Pero además tenemos novedades, mire usted, ella es Astrid Gramajo, la encargada de impartir justicia con Gerson López y Pablo Ramírez. Novedad también en la liga, mi querido Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, hoy vemos justamente a Astrid en este instante ya preparando el inicio del partido y es que ella será la responsable hoy de impartir justicia. Junto a ella está Walter López como parte de su equipo arbitral, es el cuarto oficial de partido para este duelo. Así que veremos a Astrid, le deseamos por supuesto toda la suerte del mundo, que les ayuda muy bien este partido. Y que a partir de este instante pues la veamos recurrentemente en cada una de las jornadas en el fútbol guatemalteco. Ahora sí, el árbitro, en este caso la referee, dice a jugar, arrancan los primeros 45 minutos.